Nuevamente, como hace varios viernes, vinimos armando feriazo en Bolsón. Y esto mencionamos, la unión de trabajadores de la tierra. Bueno, en simultáneo ahora sabemos que también en El Ollo se está haciendo una actividad similar y buscando traer productos de derecho de los productores al consumidor. Sí, sí, en este momento en el almacén de El Ollo, que logramos abrir hace 15 días, así que de lunes a sábado estamos allá y tenemos siempre la modalidad de alguna actividad, algún bolsón con precio accesible, alimento de calidad, que viene directo, como decías vos, de los productores de todo el país, tanto en frescos como en verduras, frutas y demás, que vienen desde compañeros de Orán, incluso pasando por Río Colorado, la fruta y demás, y productores de la zona también, y después todos los productos cooperativos, como son la yerba, el aceite y demás, de todo el país. Contanos un poquitito, hablabas de los bolsones. Hoy, ¿qué tipo de bolsones sabemos que hay? Frutas, verduras, ¿qué es lo que se está ofreciendo en el día de hoy? Y hoy tenemos dos tipos de bolsones. Un bolsón que es de 390 pesos, muy accesible, que son más de 5 kilos, entre 5 y 6 kilos, que tiene papa, cebolla, zapallo, puerro, morrón, limón, pera, manzana y repollo. Ese vale 390. Y si no está el bolsón más grande, que es de 590, que a eso se le agrega durazno y sandía. Y contanos esto, hablábamos de directo del productor, pero también estamos hablando de tanto las verduras, las frutas, los productos agroecológicos. Sí, sí, uno de los ejes de trabajo que tenemos como organización es la agroecología, que no es solamente el no uso de químicos y demás, sino es poder garantizar un precio justo, un precio accesible. Y algo importante que es que no se genere trabajo esclavo en las chacras. Digamos, algo que muchas veces no se ve o no se habla, pero que sabemos que pasa en todos lados. Entonces, muchas veces, al costo de trabajo negro y esclavo, se logran mejores precios. Pero bueno, es una de las luchas que venimos sosteniendo hace rato. Entonces, todos estos productos, nosotros en ese eje tratamos de que sean agroecológicos. Entonces, entendemos que muchas veces esa transformación es difícil, pero bueno, entendemos que es el camino a seguir. Entonces, la mayoría de nuestros productores están en la agroecología o están transitando el camino de la transformación, de lo tradicional a lo agroecológico. Y esto mencionamos, la Unión de Trabajadores de la Tierra, presente en todo el país. Y esto permite justamente estas redes donde, bueno, la Comarca Andina también dice presente. Sí, exactamente. Estamos en 18, 19 provincias, somos casi 20.000 familias de productores. ¿Qué es eso? Es una red, ¿no? Que nos fuimos dando cuenta que producimos la mayor cantidad de alimento que se consume interno, la producimos nosotros, la agricultura familiar. Entonces, a partir de ahí decir, bueno, poder pararnos en esa cadena de comercialización, acortarla y poder garantizar calidad y precios llevando directamente del campo y de los productores a la mesa. Y esto que uno últimamente viene mencionando mucho, esto de tener un consumo consciente. Yo como consumidor, cuando vengo a comprar, buscando, obviamente, calidad, buscando precio. Pero en esta situación, ¿dónde podemos decir que le estoy comprando directamente al productor? Es una ecuación de que se gana y se gana. Sí, tal cual. Eso, sin duda, ahí ganamos todos. Pero además, algo que no es menor ahí, primero, en la ganancia de la calidad de lo que se está haciendo. Segundo, en el precio, que es algo que nos cruza a todos, sobre todo en la actualidad, ¿no? Como lo que se está viviendo a nivel nacional y mundial. Pero además es eso, directamente se está favoreciendo al campo y al productor. Entonces, si todas esas cosas cierran el precio, la calidad, y sacando a los intermediarios de siempre, que sabemos que muchas veces nos llevan el precio, según especulaciones que nosotros nunca vemos. Nosotros en la cotidianidad tenemos que comer e ir a comprar. Y, bueno, esto es un trabajo directo. Y hablamos de un feriazo, porque mencionamos, bueno, vemos los duraznos, las peras, las sandías, las verduras. Pero vemos también otros productos, por ejemplo, harina, hierba, aceite de oliva. Sí, bueno, como te decía al principio, en el almacén que tenemos en el hoyo, que logramos abrir, y que la idea es ir poder replicándolo en alguna otra zona de la comarca, reunimos y traemos alimentos cooperativos de todo el país. Ahí tenés aceites, tenés harinas, tenés un poco de todo. Tenés talita, tenés dulces, tenés diferentes tipos de harina, diferentes tipos de arroces. Entonces, el mundo cooperativo, que es grandísimo en el país, y que también nos permite un poco, también volviendo con la verdura que decías antes, esa red que se armó permite eso, ¿no? Ese nexo directamente del cooperativo, que muchas veces viene de Santa Fe o de Córdoba, y que por ahí llega con un precio elevado, y cuando hacemos la cuenta y armamos esa red y la ponemos a funcionar, nos damos cuenta que no necesariamente tiene que ser caro. Y a través del UTT, productores de aquí, de la comarca andina, ¿también tienen la posibilidad de colocar sus productos en otros puntos del país? Sí, sí, por supuesto. Nosotros hace más de seis meses que estamos haciendo envíos mensuales de dulces, de mieles, de hidromieles, de propóleos y demás. Nosotros en Patagonia hace cinco años que estamos trabajando, y ya hace dos o tres que se empezó a comercializar y a mover más fuerte, y se está trabajando en el envío a los almacenes de Buenos Aires, y eso llega a todo el país. Por lo menos llega a la AMBA fuerte, y después se hacen envíos, diferentes envíos a diferentes zonas. Incluso hace poco se ha hecho un gran envío, hace muy poco. Ahora está medio frenado con el tema de los cortes y demás, todos los fletes medio frenados. Recordemos finalmente, bueno, esto se repite todos los viernes, recordemos los horarios y dónde estamos. Bien, todos los viernes hacemos feriazo acá en Bolsón. Feria, lo que hay, lo que hay en el momento, traemos fresco, verdura, mucha de la verdura se cosechó hace poco, porque estamos también trabajando con productores de la zona, así como decías, productores del lago Puelo, del hoyo y demás, que hay zanahoria, papa, puerro, todo de la zona cosechó hace muy poco. Estamos todos los viernes de 10 a 13 acá en Bolsón, frente a la plaza, donde próximamente vamos a poner acá una sede, un galpón o algo, y de lunes a sábados en el local del hoyo. Ahí en Colectora, justo enfrente del gimnasio municipal.